Los protagonistas tenían varios meses sin pagos David Boreanaz junto a Emily Deschanel, los protagonistas de Bones, Foto, Alberto E. Rodríguez, Getty y Machis, los actores Emily Deschanel y David Boreanaz, protagonistas de la ya desaparecida serie, Bones, así como el guionista principal y el productor de la ficción televisiva, recibirán nada menos que 178 millones de dólares de dólares en total a modo de indemnización por la situación de impago a la que les tenía sometidos la cadena Fox, la cual emitía la citada producción y gestionaba aquellos ingresos de distribución procedentes de la venta de tales derechos a plataformas de streaming, como Hulu. ¿Cómo se desprende del prolongado litigio en el que se han visto implicadas las partes desde 2015, cuya sentencia fue dictada esta misma semana por un tribunal de arbitraje? La empresa tendrá que abonarles 50 millones de dólares en concepto de daños no punitivos y otro 128 en relación con perjuicios punitivos, una compensación que se deriva de los retrasos que se han venido produciendo en el reparto de beneficios pero sobre todo del hecho de que Fox, según el juez, habría ocultado deliberadamente la verdad e incluso mentido, a la hora de comunicar a los demandantes el valor real de dichos rendimientos económicos y, por tanto, los extractos que de ellos les corresponderían. Los dos intérpretes han emitidos en dos comunicados, recogidos por el portal de noticias TMZ, para dar a conocer sus reacciones ante el veredicto y, especialmente, para congratularse de que el canal, ahora propiedad de Disney pero, en su momento dependiente del conglomerado de medios News Corporation, vaya a cumplir finalmente con sus obligaciones contractuales y les recompense debidamente tras 12 temporadas de compromiso absoluto y, trabajo duro, en la exitosa producción. Estamos muy orgullosos del trabajo tan duro que realizamos en BOMS durante 12 temporadas y solo queríamos que Fox estuviera a la altura de sus promesas y del contrato que firmamos. Me siento muy agradecida del papel que ha ejercido el Tribunal de Arbitraje a la hora de hacer justicia, y solo espero que Fox siga rindiendo cuentas por sus actos para que todos podamos cerrar definitivamente este capítulo y mirar hacia delante, ha explicado Emily Deschanel en su nota a los periodistas. Fue todo un placer para mí trabajar en BOMS junto a un equipo y elenco maravillosos, y no voy a permitir que este proceso legal empañe esos grandes recuerdos que tengo de todos esos años. Pero si se lee con detenimiento la sentencia, queda claro que nosotros decíamos la verdad desde el principio, se nos debía más dinero por nuestro trabajo del que recibíamos. Espero que Fox haga efectiva esta compensación cuanto antes para enmendar sus errores, ha apuntado por su parte David Boreanaz. Conoce a la candente ex-novia de Bella Thorne, Tana Monso, famosa youtuber de Estados Unidos Anuela, y el vídeo en el que lo captan discutiendo con su bebecita, Carol G. Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, protagoniza un sensual cambio de look.